Un joven de 24 años fue encontrado muerto en su domicilio luego de que se colgó durante la tarde-noche de este domingo, siendo encontrado por su padrastro, que de inmediato solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, quienes lamentablemente solo llegaron para confirmar el deceso. Alrededor de las 8.30 de la noche se vivió una gran movilización en la calle de Júpiter, en la colonia Satélite Norte, ya que en el domicilio marcado con el 906, Daniel Jasso Cruz fue encontrado sin vida. Su padrastro, Alfonso Diego Bodera, de 38 años, fue quien lo encontró colgado en la regadera y comentó a las autoridades que habían dejado al joven solo desde las 5 de la tarde, ya que habían ido a una reunión familiar a la que se negó ir. Elementos de la Fiscalía General del Estado llegaron a tomar conocimiento de estos hechos para proceder al levantamiento del cadáver para trasladarlo al CEMEFO para realizarle la necropsia como lo marca la ley. Para IRC, que informó Christopher Banegas. Gracias. Gracias. Gracias.